Ahorita cuando empezamos la charla, llegaste a un momento de tu vida cuando suspendiste lo de la aviación, tu sueño de la aviación. Era por una enfermedad de cáncer. Correcto. ¿Dónde tenías el cáncer? El cáncer fue testicular, se hizo la orqueotomía, se empieza con la quimioterapia, posteriormente radioterapia. Ahora, lamentablemente, no sabría yo explicarme muy bien, pero algunas glándulas o células llegan muy cerca del riñón. No al riñón, sino cerca del riñón. Y es ahí cuando la tomografía descubre esos pequeños ganglios y dicen, no, aquí hay todavía cáncer. Y si tú no te operas inmediatamente o no tomamos otra terapia y se te va a llegar a los pulmones y de los pulmones, en menos de tres semanas te llega al cerebro. Y sabemos que es casi, es muy complicado poder salvarse cuando existe esa metástasis. Ok. Cuando aquí está en la noticia, ¿qué edad tenías? 19 años. Ok. Cuando está uno en la flor de la vida, ¿no? Que se quiere comer el mundo en una mordida. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La recuerdas? Sí, claro, la recuerdo muy bien. Yo creo que lo más difícil, te lo digo sinceramente, fue mi familia. Mi padre, mi madre, mis hermanas, fue lo más difícil porque reflejaban mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, rabia por decir, quiero hacer algo, pero no puedo hacer nada realmente, ¿sí? Entonces, yo creo que la enfermedad no la entendí bien, Roberto, hasta que realmente me di cuenta la gran preocupación de mi familia, de los médicos, al fin y al cabo. Y decir, pues, si no se puede, no bastó una primera sesión de quimioterapia porque entiéndase que una primera sesión era una semana entera, de lunes a viernes, ocho horas diarias, ¿sí? Es el primer día, las primeras ocho horas, o sea, el primer día, fue horrible, horrible. Sentía que se me explotaba la cabeza, me puse pálido, llegué a devolver todo. De hecho, no tenía alimentos, eran jugos gástricos lo que llegué a devolver en el baño. Entonces, sí me la pasé muy, muy mal y aún así, fíjate, te digo, no estaba tan consciente, pero mi familia fue el espejo para decir, creo que sí es grave lo que me está pasando. O sea, ver a mi padre de caído, llegar del trabajo y decir, ¿qué hago? ¿qué atiendo? Ver a mi madre tener el baño impecable porque decía el médico, bueno, con la quimioterapia, pues, te van a bajar las defensas. Entonces, hay que tener mucha higiene, hay que tener mucho para poder, este, para que no se enferme, ¿no? No recaiga con otras enfermedades y así fue esto. Mi hermana, fíjate, porque tengo dos hermanas, una se encontraba en Austria, ¿sí? Ella ya tiene más de 10 años viviendo por allá, incluso ya está casada, pero se notaba y se sentía la preocupación de hermana y decir, esto no es cualquier cosa, no es ninguna gripe, esto es algo mucho más serio. Ok, entonces, eso fue para ti lo que más recuerdas, la preocupación del entorno de tu familia. De la familia. Que a lo mejor tú no lo visualizabas tan grave, pero ellos, cuando los veías a ellos, se dan cuenta de la realidad. Exactamente, así como lo dices. Fue el espejo, fue, dije, ¿por qué están tan preocupados? ¿Se siente eso? Uno lo siente, uno lo siente. Ok, ¿cómo le hiciste para poder sobrellevar el tratamiento, las noticias, el ver la preocupación de tu familia? ¿Cómo se puede sobrellevar esa situación? Las ganas de vivir, las ganas de decir, tengo todavía muchas cosas que hacer y vamos a lo mismo. Uno no está tan consciente que a lo mejor realmente ya no la cuentas para el otro día, ¿sí? Pero había algo dentro de mí que decía, yo quiero aún conocer, yo tengo muchos planes por hacer. Y el mismo cerebro te empuja y te dice, ve a tus terapias, soporta los piquetes. Porque cuando no era una vena, quiero decirte, o sea, está ya muy lastimada una vena en esos momentos, pues te tienen que picar en otra. Y de repente se revienta esa y ya no hay venas. Pero no puedes quedarte así, tienes que seguir con el tratamiento. Entonces, de plano, había que buscarle y buscarle y dices, yo decía, yo recuerdo muy bien que la tercera sesión, en la tercera semana, porque me daban una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, de descanso. A la tercera semana dije, ya no quiero, papá, ya no quiero, por favor. Me dice, hijo, te lo suplico, te lo suplico, por favor, ve. Me acuerdo muy bien que el médico me dijo, está bien, campeón, te voy a dar dos semanas de descanso. O sea, en vez de una me dijo, tómate estas dos de descanso. Me supo ese momento a, gracias, gracias. Y dije, vámonos por la tercera. Y bueno, ya te imaginarás más o menos la cuarta y quinta ayer era, pero dije, órale. ¿Sabes por quién lo hice? A ver. Por mi familia. Por tu familia. Por mamá, por papá, por mis hermanas. Lo hice por mi familia. ¿Cuándo tú notaste que había ya mejoría después del primer día? Pues es, disculpa que te interrumpa, Roberto, pero es que realmente nunca sentí, nunca me sentí mal de la enfermedad. Porque realmente, si nos ponemos a analizar, los ganglios que tenían no superaban ni siquiera los dos milímetros de diámetro. O sea, dos milímetros de cáncer es muy pequeño. Estaba muy cansado, eso sí te lo digo, muy, muy cansado. Pero la familia fue la que me dio la fuerza para poder continuar con el tratamiento, como tú dices, para poder sobrellevar. Y cuando me sentí bien, desde que vi siempre a mi familia feliz, contenta. Oye, pero me decías ahorita que los resultados, o sea, venía el tratamiento, bajaba, pero seguía por arriba de los límites normales. La alfa beta proteína es, recuerdo que debe estar en su valor máximo entre 19, 20 y bajaba a veces, yo la tenía en 200 y piquito, 300. No sé cómo midan las unidades, pero 300 unidades y bajaba a 70 y bajaba a 50 y de repente bajaba a 30 y decíamos, ya estamos en la meta. Y de repente, en la siguiente, subió otra vez a 50. O sea, nunca llegaba al... Al 18, 19 que debía llegar máximo. Sí. Correcto. Y ahí, por ejemplo, cuando ves que no hay avance, la desesperación, la parte mental, ¿cómo trabaja ahí? Porque era como para que uno decidiera abandonar, ¿no? Bueno, sí, sí, pero nuevamente, estaba tan rodeado de amor por parte de mis padres, de mis hermanas, que de verdad, eso es lo único que me mantenía. Yo creo que vivo, vivo, repito, no estaba tan mal, no estaba tan mal, pero más bien, fíjate, lo que fue la quimioterapia, yo creo que fue lo que más me devastó físicamente a la par que naturalmente iba atacando el cáncer, pero la familia. La familia definitivamente, mentalmente, como tú lo dices, fue la que me hizo entrar, me hizo hacer conciencia y decir, me siento muy cansado de la quimioterapia, pero no lo voy a dejar por mamá, por papá, por mis hermanas, por ser una familia tan unida. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste así? ¿Cuánto, o a partir de cuándo puedes decir que ya superaste esa condición? Prácticamente, bueno, entonces, si hacemos las cuentas, fueron unos cuatro meses de quimioterapia, porque también hay que contar a partir de la operación, me dicen, bueno, tú tienes la operación, te vamos a dar tras dos semanas y luego empezamos con la quimioterapia y prácticamente fueron entre cuatro o cinco meses más o menos. Y luego me dicen, en Navidad, recuerdo muy bien, me dicen, ¿sabes qué? No se va. Vamos a tener que operarte nuevamente o radioterapia. Entonces, nos vamos con radioterapia y prácticamente todo este proceso se extiende un año. Un año en el que precisamente no podía comer grasas, no era... Lo único que le aceptaba a mi madre era un jugo de naranja. Yo le decía, mamá, no quiero agua, el agua. Roberto, el agua. La devolvía. La devolvía. ¿Sabes qué es lo único que me entraba? El jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja, no sé por qué mi cuerpo, porque tu cuerpo lo pide, lo pide, lo pide. Quiero jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja. Y así me la mantenía con jugo de naranja. Entonces, yo llegué a... Yo ya pesaba en ese entonces unos 65, 66 kilos. Llegué a pesar 42 kilos. 42 kilos. Entonces, sí hubo, como tú dices, un periodo en el que a lo mejor el cáncer no me hacía sentir mal, pero la terapia sí. Y duré casi así, unos 8, 9 meses muy mal. Y después de un año, yo creo que es cuando empieza a crecer ya el bigotito, ya empezaba... A mí sentía que me venía algo aquí en la nariz y no había que lo detuviera, porque pues pierdes todo el vello que hay en el cuerpo. Todo, todo, todo. Pestañas, todo, 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 todo. Yo creo que a partir después de ese año, ya comencé a recuperarme. Y quieras o no, pues también somos seres humanos. El verme así sin pestañas, sin tos, pues me daba el bajón de ánimo. Y cuando veo que empiezo otra vez a crecer el vello y que ya te estás recuperando, ahora sí. Entonces yo creo que ya empiezo otra vez a nacer. Pero entonces todo ese año ha afectado totalmente tus actividades. Completamente. Podríamos decir que lo único que hice fue leer Drácula, que es mi libro favorito. Lo único que hacía era leer libros en italiano, repasar las lenguas acostado en mi cama, porque sí, es un cansancio tremendo el que te deja la quimioterapia. ¿Vida social? No, 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 es estar acostado, pendiente de tus terapias. Yo iba a la tarea, te iba a decir, de 8 de la mañana, de 1 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Y pues qué vida tienes, llegar y dormirte. Ok, entonces tiempo, Nacho, ¿alguna vez tuviste así miedo de morir? No, no. ¿No pasó por tu mente? No, nunca pasó por mi mente de verdad. O sea, me lo han preguntado y te lo digo aquí en la mera neta. No, nunca tuve miedo de morir. Y tenía más miedo de que recayeran muy fuerte mis padres principalmente, porque veía sumamente preocupados. Tú debes saber que mi madre, desde hace mucho tiempo, más de 30 años, padece de lupus. Entonces, para su salud, todos estos sentimientos, estas impresiones, noticias, son más fuertes para ella. Entonces, yo tenía más miedo que mi madre, por ejemplo, recayera, o mi padre, a que yo mismo muriera. No tenía miedo. Correcto. Entonces, yo creo que eso se convirtió en un motor, ¿no? De vida para ti. La motivación de que esté bien mi familia, de que no vayan a ser mal. La familia es como el motor perfecto. Mamá es un engrane, papá es la banda, yo soy otro engrane, mis hermanas también, y así giramos todos. Si alguien de nosotros se pierde, se queda perdido completamente la funcionalidad de esa familia. La mera neta con Roberto Mantilla.